Música Quietita 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 ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 No, no llamaron. ¿Él tiene 12? ¡Gracias! 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 ¡Bien Nacho! ¡Gracias! 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 y me lo he puesto a la ley. La que yo he puesto a la ley, la ley de la ley de la ley, la ley de la ley, la ley de la ley. Y me he puesto a la ley. La pregunta para ellos es, ¿cómo se ha contestado? Lucha. La pregunta para ellos es, ¿cómo se ha contestado? Lucha. La pregunta para ellos es, ¿cómo se ha contestado? ¿Cómo se ha contestado? La pregunta para ellos es, ¿cómo se ha contestado? ¡Sale, Mica! La pregunta para ellos es, ¿cómo se ha contestado? La pregunta para ellos es, ¿cómo se ha contestado? La pregunta para ellos es, ¿cómo se ha contestado?